¡Suscríbete al canal! Tú serás cabeza y no cola. Siempre estarás por arriba y nunca estarás por debajo. Esta es una frase muy común dentro de la jerga evangélica de este tiempo. Y muy especialmente dentro de círculos profético-apostólicos, donde suelen dar estas palabras para bendecir a ciertos individuos en ciertos momentos particulares. La pregunta honesta es, ¿qué dice la Biblia al respecto de esta frase? ¿Es bíblico decir que serás cabeza y no cola a un individuo? ¿O es bíblico prometer este tipo de argumentos a ciertos individuos? El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de resolver esta pregunta, este cuestionamiento, ¿qué dice la Biblia al respecto de serás cabeza y no cola? Y para poder hacerlo, lo primero que necesitamos es saber verdaderamente qué significa ser cabeza y no cola dentro de esta jerga evangélica. Principalmente, significa que Dios te quiere bendecir más allá de lo que puedes imaginar. Serás cabeza y no cola. Estarás siempre arriba de todos y no estarás por debajo. Otro de los expositores dentro de este movimiento dice lo siguiente, Ahora, vayamos a la cuestión importante este día. ¿Es bíblico pensar que debemos ser cabeza y no cola? ¿Que vamos a estar siempre arriba y no debajo? ¿Es bíblico este término? Bueno, para saber eso, debemos responder la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Esta idea está tomada de un texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Y dice el texto literalmente, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahora, siempre que nosotros vamos a recibir algún tipo de bendición a través de estos movimientos proféticos apostólicos, siempre surgen este tipo de frases tomadas de este versículo casi de manera literal. Ahora, para poder nosotros analizar un poco mejor esta frase o desentelarañar un poco el concepto, debemos, en primer lugar, ver el contexto, segundo lugar, dar una interpretación correcta y finalmente, traer una aplicación adecuada a la iglesia de hoy. Así que, en primer lugar, vamos a analizar el contexto. Y este contexto que debemos analizar, lo debemos analizar a la luz de dos grandes problemas. Cuando analizamos este texto en su contexto, surgen dos grandes problemas. En primer lugar, que el texto contiene condiciones. Y en segundo lugar, que el contexto bíblico teológico del texto no es necesariamente aplicable a nuestro tiempo en la actualidad. Así que, veamos el contexto de este pasaje. Vamos a analizar este pasaje, porque la realidad es que solamente se toma una parte de este pasaje habitualmente. Así que, analicemos un poco lo que significa o lo que tiene que ver con este pasaje. En primer lugar, este pasaje, nosotros, de manera habitual, solamente vemos el texto 13, 28.13, pero el 28.13 en su parte A, es decir, su primera parte. Dice, el texto te pondré por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no por debajo. Y hasta aquí termina el texto, hasta aquí el enunciado profético que suelen utilizar este tipo de movimientos para bendecir a ciertos individuos. Ahora, la realidad es que cuando nosotros continuamos leyendo el texto 13, el verso 13 dice, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta es la cita bíblica completa. Por supuesto, este texto bíblico está en el verso 13. Todavía tiene anteriores, un contexto anterior, y por supuesto, también tiene un contexto posterior. Nosotros vemos que no solamente está esta primera parte, donde se nos dice que estaremos arriba y no debajo, y que estaremos cabeza y no cola. Este texto está metido dentro de un contexto. Muy bien, ahora, veamos el contexto. Si acaso nosotros quisiéramos tomar de manera literal este texto bíblico, sin importarnos de ninguna manera el contexto bíblico o histórico, el contexto bíblico o histórico, si no nos importara todo lo que es el contexto bíblico histórico, y solamente lo tomáramos de forma literal, siempre se pasa por alto las condiciones del pacto. Siempre. Si nos damos cuenta del texto, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás por debajo, si, porque hay una palabra determinante aquí, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Muy bien, ahora, el problema entonces es, que si nosotros quisiéramos tomar el texto de manera literal, sin importarnos todo el contexto bíblico o histórico, siempre, siempre se pasa por alto las condiciones. Es decir, si quisiéramos tomarlo literal, deberíamos de decir, que para recibir la bendición, depende de escuchar y obedecer cuidadosamente los mandamientos del Señor, pero también, debemos identificar que dentro de las condiciones, si nosotros desobedecemos los mandamientos, también habrán consecuencias dentro de este pacto. No se trata solamente entonces, si lo tomamos de manera literal, y vuelvo a repetir, literal, no se trata solamente de que exista esta bendición. Esta bendición está en el marco de una condición de pacto, y al mismo tiempo de una consecuencia, si no se hace lo que se demanda como condición. En el pacto. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, nosotros vemos Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, donde nos dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Recordemos, y solamente para hacer un diagnóstico previo, que nosotros nos encontrábamos en Deuteronomio, capítulo 28, versos 13 y verso 14. Y en este texto, que es donde en el verso 13, aparece la promesa de cabeza y no cola, nosotros también debemos de seguir adelante, y hablar de que también implica entonces el texto obediencia. Obediencia. Y entonces esta obediencia, todo lo contrario a la obediencia, será lo que dice el texto 15, 28, 13, 28, 14, y el 28, 15 dice, pero, y este pero es un condicional, lo que significa es que, si nosotros no hacemos lo dicho anteriormente, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y a partir de este texto, empieza a detallar una lista extremadamente abundante de maldiciones que se presentan para aquel que no obedece el mandamiento del Señor. Muy bien, este es el contexto inmediato. Luego, más adelante dice, Deuteronomio 28, 26, y tus cadáveres, y esta es una de esas maldiciones de las cuales hablábamos anteriormente, una de las maldiciones que te alcanzarán, dice, Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Ok, esto es determinante, porque, vemos entonces, de manera literal el texto, existen bendiciones, y si nosotros no obedecemos, y nos apartamos del Señor, y acudimos en torno a otros dioses, y no honramos sus mandamientos, entonces, literalmente, vendrán sobre nosotros maldiciones, al punto de que habrá muerte, y una muerte terrible. Esta es la consecuencia final. Ahora, y aquí es donde está el punto de quiebre de este tema, porque de manera habitual, esta declaración que se utiliza en contextos evangélicos, de que debe ser cabeza y no cola, tiene que ver con la exaltación del ego humano, y no en cuanto a la obediencia a los mandamientos del Señor. No se exalta la obediencia en el texto, sino el ego humano. Tú serás, tú tendrás, tú vivirás, obtendrás la bendición material, la prosperidad, tendrás autoridad, serás cabeza, y no serás cola. Pero no se nos habla de la obediencia a los mandamientos del Señor, lo cual, si queremos leer el texto literalmente, es lo importante del texto. El Señor está queriendo resaltar la obediencia que el pueblo debe de guardar con respecto al mandamiento, o a los mandamientos del Señor. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces, de que, de manera habitual, esta declaración se utiliza en contextos evangélicos para exaltar el ego, y no para acudir en torno a los mandamientos del Señor, lo cual sería una interpretación literalizada de las Escrituras en cuanto a este pasaje, entonces, debemos decir que según el contexto bíblico histórico, no se puede tomar literal este texto. Vuelvo a repetir, si nosotros queremos tomar literal el texto, el texto tiene ciertas consideraciones, tiene condiciones, tiene condiciones, como ya vimos, y tiene también consecuencias, condiciones y consecuencias de no honrar estos mandamientos. Pero nosotros no podemos, según el contexto bíblico histórico, no podemos tomar el texto de forma literal. ¿Por qué? Porque estos textos, todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, son condiciones típicas de un pacto del Antiguo Testamento. Dios estaba estableciendo un pacto con el pueblo de Israel. Fue un pacto específicamente dictado hacia el pueblo de Israel, en la búsqueda por convertirse en una nación. En la búsqueda por levantar un territorio particular, Dios, por boca de Moisés, establece principios, condiciones, parámetros, mandamientos y consecuencias para poder establecer esa nación. En el marco entonces bíblico histórico, estamos hablando de un pueblo que ha salido de Egipto, que ha tomado como herencia el llamarse elegidos del Señor. Ahora son el pueblo del Señor, la nación santa del Señor, pero aunque, y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios establece un pacto. Y el pacto es, si ustedes me honran, yo les levantaré como una nación, como una gran nación. Pero si ustedes no me honran, yo voy a destruirlos. Así que, hermanos, específicamente, estas consecuencias, bendiciones, fueron detalladas o dictadas hacia el pueblo de Israel en la búsqueda de convertirse en una nación. Hermanos, por lo tanto, no se aplica a individuos particulares. Por mucho que nosotros querramos y tengamos la necesidad de escuchar este tipo de mensajes, no se aplican hacia nosotros como individuos particulares. Ahora alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué significa el texto? Veamos nuestro segundo punto de hoy. ¿Cuál es la interpretación del texto bíblico en el cual estamos meditando? La interpretación del texto bíblico, entonces, es que Dios realizó un pacto con la nación física de Israel donde si ellos obedecían el pacto siendo una nación teocéntrica en todas sus leyes y su conducta, entonces Dios les daría el privilegio de convertirse en una nación de renombre, una nación de dignidad y excelencia. Y ese es el significado de ser cabeza y no cola. Se convertirían en una nación de renombre, una nación de dignidad y de excelencia. Pero por todo lo contrario, la consecuencia es que si ellos abandonan el pacto, si ellos iban en pos de otros dioses, entonces Dios traería destrucción a la nación física de Israel. Por lo tanto, debemos entender este texto a la luz del marco histórico bíblico donde Dios está estableciendo un pacto con una nación, no con una persona. Este texto se aplicó en aquel momento para Israel como nación y no para una persona particular. ¿Se cumplieron las palabras de Dios? Sí. Durante el reinado de David y Salomón no hubo grandeza en todo el mundo como la de Israel. Podríamos nosotros decir entonces, según lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia en la vida de David y Salomón que ellos fueron cabeza y no cola. Como imperio, como nación. De hecho, vemos nosotros en la historia de Salomón y la reina de Saba como la reina llegó para poder ver con sus propios ojos la sabiduría de Salomón y la opulencia del reino de Salomón. La plata era tan común dentro del pueblo que incluso era pisada, era utilizada como algo de tierra. Por lo tanto, ¿se cumplió la promesa? Claro, Israel en el tiempo de David y Salomón fue cabeza y no cola. No había un solo reino que pudiera resistirse a la grandeza de Israel en todo el mundo. No había nadie que pudiera resistirse a la grandeza de Israel como nación en el tiempo de David y Salomón. ¿Por qué? Porque obedecieron y estuvieron alineados a los mandamientos del Señor. También parcialmente podríamos decir. Pero también ocurrió lo contrario. Porque Israel terminó su historia terriblemente como nación porque no obedecieron el pacto del Señor. Y voy a leer algunos textos que los encontramos en Jeremías 16.4 dice de dolorosas enfermedades morirán no serán plañidos ni enterrados serán como estiércol sobre la faz de la tierra con espada y hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y esta fue una profecía previa a que Nabucodonosor gobernara en la tierra. Fuera el conquistador de la tierra de Israel. Así que ¿se cumplió? Sí se cumplió. Israel no obedeció a la palabra del Señor y Dios cumplió su palabra de tal manera que ellos sirvieron como comida de las aves. En Jeremías 34.20 también nos dice los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y sus cuerpos muertos una vez más serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Deuteronomio 28 se cumplió. Sí se cumplieron las palabras del Señor. El Señor prometió bendición y prometió también maldición. Prometió bendición en términos territoriales y en términos de reino y nación y se cumplieron cuando el pueblo honró al Señor. Pero cuando el pueblo deshonró al Señor también se cumplieron las consecuencias. Muy bien. Ahora veamos el tercer y último punto la aplicación porque podríamos entonces preguntarnos ¿son estos versículos relevantes para nosotros? Según lo que acaba de decir entonces ¿para qué voy a leer esos versículos bíblicos? ¿Por qué voy a tomarme el tiempo para leer todas y cada una de esas cosas si entonces no son aplicables a nosotros? Y es que claro que sí son aplicables a nosotros. A la luz del Evangelio de Cristo son total y absolutamente aplicables. Muy bien. En Cristo nosotros podemos decir que se centran y se resumen todas y cada una de las bendiciones de Dios. Todas y cada una de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento son centralizadas y resumidas y cumplidas en Cristo. Porque queridos hermanos las bendiciones que nosotros a las bendiciones a las que estuviéramos expuestos por cumplir los mandamientos de Deuteronomio serían inalcanzables para nosotros porque el único que pudo obedecer la ley de Dios a la cabalidad el único que pudo vivir de manera teocéntrica a la cabalidad el único que cumplió cada uno de los mandamientos detalladamente fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Él se cumplen todas y cada una de las bendiciones. ahora por su obediencia perfecta por la obediencia perfecta de Cristo y siendo nuestro representante delante del Señor nosotros también recibimos las bendiciones nosotros somos bendecidos con bendiciones espirituales porque Él recibió en la cruz la descarga de la maldición que merecíamos nosotros por ser violadores del pacto nosotros merecíamos morir no merecíamos que se nos diera las bendiciones del pacto sino las consecuencias del pacto no merecíamos nosotros recibir la herencia de ser cabeza y no cola merecíamos que nuestras carnes muertas fueran comidas por los las aves del campo ahora por medio de Cristo quien vivió perfectamente y cumplió perfectamente la ley y absorbió sobre sí mismo en la cruz todas las maldiciones entonces nosotros también podemos recibir bendiciones pero entonces ahora surge otra pregunta y esto ya se pone un poco más dinámico podemos entonces por medio de Cristo según lo que estamos diciendo ahora mismo podemos por medio de Cristo tener acceso a todas y cada una de las bendiciones que Dios prometió es decir nosotros podemos ahora por medio de Cristo conquistar todas las bendiciones temporales y materiales podemos nosotros digámoslo así como recibir todas las gracias terrenales porque Cristo por medio de la expiación nos otorgó las bendiciones que Dios promete bueno la respuesta es una vez más una pregunta que dice la Biblia que dice la Biblia al respecto de esto la Biblia nos da claridad al respecto y la respuesta es que sí en Juan capítulo 18 verso 36 el mismo señor Jesucristo dijo respondiendo Jesús a Pilatos mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí una vez más mi reino no es de este mundo mi reino no es de aquí el reino que Jesucristo vino a implantar a la tierra y las gracias y las bendiciones que Cristo vino a implantar a esta tierra no corresponden a un reino natural o terrenal bajo ningún término porque rápidamente surgen las personas que dicen bueno pero si Cristo vino a establecer un reino entonces tengamos ese reino con nosotros y vivamos en las bendiciones de ese reino sin embargo el reino de Cristo no es de este mundo Mateo capítulo 6 verso 19 al 21 por si fuera poco Jesús en el sermón del monte nos instruye diciéndonos estas palabras no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan ni hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón por lo tanto estas enseñanza este mandamiento es no hagáis tesoros en la tierra sino aseos tesoros en el cielo el reino de Cristo no es para traer bendiciones materiales y constantes o herencias de pacto verdad a nosotros los que somos cristianos porque de hecho el mismo dijo no hagáis tesoros en la tierra sino aseos tesoros en el cielo pero hermano alguien podría decirme pero hermano a mí me han enseñado que yo soy heredero de las bendiciones de Dios en esta tierra por medio del Señor Jesucristo ok yo te respondo oh si hermano tú eres heredero eres heredero porque perteneces al reino por medio de Cristo eres heredero porque has recibido la salvación en Jesús y ahora eres parte del linaje escogido nación santa y pueblo adquirido por Dios eres heredero pero aún no tienes las bendiciones porque todavía no estás en el reino porque el reino de Cristo no es material no es de aquí el reino de recible el reino de los cielos es preciosamente eterno que no tiene nada que ver con las bendiciones naturales que nosotros pudiéramos cosechar en esta tierra eres heredero claro que eres heredero pero todavía no estás en el reino sino que estás de peregrinaje hacia el reino y volveré a utilizar la ilustración que hacía al principio somos el pueblo escogido del Señor que acaba de salir de Egipto somos el pueblo escogido del Señor que con brazo poderoso y mano con brazo extendido y mano poderosa ha sido sacado de Egipto y ahora nosotros por la bendita providencia del Señor y por su gracia estamos dentro del pueblo escogido del Señor pero aún no hemos llegado a la tierra prometida estamos atravesando nuestros 40 años de peregrinación en el desierto por supuesto tenemos a Dios en medio de nosotros hay un tabernáculo en medio de nosotros existen leyes que debemos honrar y respetar pero aún no hemos llegado a la tierra prometida somos simplemente peregrinos mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versos 6 al 7 y juntamente con él con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús la pregunta es usted está ahora mismo sentado en los lugares celestiales con Cristo y la respuesta es que no todavía no porque estamos entre el ya y el todavía no él nos ha salvado él nos ha introducido a su reino nos ha hecho herederos pero todavía no hemos llegado y lo explica en el siguiente texto para mostrar y mire esta palabra mire esta frase en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús por lo tanto hemos sido resucitados juntamente con Cristo y hemos sido llamados herederos de la gracia del señor herederos del reino del señor un reino que ya ha sido establecido por medio de Cristo pero un reino que todavía no se ha manifestado de manera totalitaria por lo tanto hermanos las bendiciones provistas por consecuencia de la obediencia al pacto son manifestables en los siglos venideros hay riquezas celestiales claro en los siglos venideros para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo y el último texto hebreos capítulo 13 versos 12 al 14 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio y mire lo que dice ahora porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la por venir hermanos nosotros no podemos poner nuestra mirada en lo terrenal no podemos poner nuestra mirada en las cosas pasajeras y efímeras porque Dios mostrará sus abundantes riquezas en los siglos venideros en su reino eterno y futuro como conclusión puedo decir que estas bendiciones otorgadas por medio de Cristo superan por mucho las bendiciones efímeras que el mundo ofrece el mundo quiere ser cabeza y quiere quiere ser cabeza y no cola aquí en la tierra quieren dignidad y excelencia de los hombres aquí en la tierra quieren experimentar un reino corporal y terrenal aquí en la tierra quieren una Jerusalén terrenal hoy ahora quieren una Jerusalén terrenal quieren ser cabeza y no cola pero hermanos el verdadero cristiano espera el cumplimiento perfecto de todas estas bendiciones no en una Jerusalén terrenal sino en una Jerusalén celestial donde moraremos por los siglos eternos donde no habrá necesidad de templo porque el señor y el cordero serán el templo donde no habrá necesidad de luz ni de calor porque el señor será la luz y él será el calor donde no habrán enfermedades pobreza muerte dolor y mucho más importante donde no habrá pecado final y eternamente para siempre hermanos el evangelio de cristo no te provee la facultad de ser esa cabeza de dejar de ser cola y empezar a ser cabeza no te provee dignidad y excelencia delante de todos los hombres porque si fuera así la mayoría de los apóstoles del cordero la mayoría de los discípulos de cristo hubieran sido catalogados como cola y no como cabeza ellos vivieron sufrieron fueron martirizados fueron aserrados empalados crucificados decapitados y no sólo ellos sino decenas de cientos de miles a lo largo de la historia tanto en el pasado como ahora porque estamos en una de las eras donde la persecución hacia el cristianismo es mucho más abundante y en las regiones orientales el cristianismo está siendo altamente perseguido hermanos no es una promesa del señor que nosotros llegaremos a ser cabeza en vez de cola es una promesa del señor que nosotros llegaremos a ser parte y herederos de un reino eternal en los siglos venideros donde todas las riquezas todas las bendiciones posibles del señor serán derramadas sobre su nación santa su pueblo adquirido y su linaje escogido por medio de cristo jesús así que hermanos me resulta chocante terriblemente chocante que la mayoría de los predicadores de este movimiento apostólico profético que suelen utilizar este tipo de frases que utilizamos al principio tú eres cabeza y no cola tú serás cabeza y no cola tú estarás por arriba y no por debajo tú estarás siempre multiplicado me resulta muy chocante porque una de las cosas que nunca llegan a exponer es que todo el cristianismo se trata no de aquí porque no es un reino terrenal se trata de la nueva patria celestial la nueva Jerusalén donde estaremos todos por la gracia del señor y por medio de la obra y la expiación de nuestro señor jesucristo hermanos es como siempre digo es mi intención y mi deseo no tan solo exponerle a una a vivir una vida bien sino como dijeran los puritanos es mi deseo y mi anhelo predicarle el evangelio de tal manera que usted pueda morir bien que pueda morir bien con gozo inefable con una esperanza plena con una certeza abundante de que en el momento de cerrar sus ojos y volverlos a abrir usted se encontrará en la patria celestial vamos a orar amantísimo dios y padre nuestro por medio del señor jesucristo venimos delante de tu presencia para abrir y exponer nuestro corazón delante de ti perdónanos señor si nuestro ego nuestra autosuficiencia nuestra altanería nuestra centralidad en el hombre nuestra predicación antropocéntrica ha brillado mucho más que cualquier otra cosa perdónanos señor porque nosotros anhelamos que tú seas el centro y la gloria de la iglesia que tú seas el brillo la excelencia el honorable el glorioso el santo el justo el puro que tú seas el centro de nuestra adoración y nuestra alabanza y que el deseo de nuestras vidas sea darte gloria a ti y deleitarnos en ti eternamente y para siempre señor ayúdanos a recordar que la vida cristiana no se trata de lo mucho que podamos recopilar en este mundo obtener en esta tierra sino de todo lo que hemos obtenido por medio de Cristo para una patria celestial para un reino venidero señor ayúdanos a comprender que todo se trata de la eternidad que todo el propósito del cristianismo que la centralidad de las escrituras es llevarnos nuevamente hacia ti por medio del Señor Jesucristo gracias por cada uno de mis hermanos que has sido partícipe de este tiempo te pido que hables a sus corazones y que este pequeño estudio sirva de edificación para ellos y mira que te lo pido señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén que el Señor le bendiga y le guarde un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo estudio bendiciones de este ¡Gracias!